Desde Río Chavales, aquí hay una vaca, por seguir Estamos capturando, chicos Considerar llegar a poner sache si hace falta liberar El humo es mío Vale, lo que dispara es un tanque Sí Te lo marco, a ver si puedo Panzer IV, marca Charlie Vale Necesito la T ya en el OPI Joder, pillado Ingeniero Lo que sea, a poner sache Para colar, tío Me vas a matar a mí Yo lo estoy disparando ahora Necesito en el OPI El AT Joder ¿Te ha revistado? No, no, dale de culo De culo Están Danichori en esta casa En esa de ahí están Sí Y hay una MG también que no la localicé En el suelo Es que le has dado una a los tracks Y otro al cuerpo Que alguien le metan un tiro en la cabeza Y que vuelva a salir Mira, voy por un campangue y clava a él Sí, no Para que gasten ellos la munición Eh... El Panzer sigue activo Pero muérete y sales con más pepos Ya, pero estoy mareando Perdonad Ay, mía Acabas de salir a pedacitos Tú todo ven, eh Eh... El de adelante ¿Por qué no disparan de la metralleta? Pues seguramente porque ni sepa que se puede disparar por la metralladora Disparan desde atrás, desde atrás Sí Tengo ya suministros y los necesitas cerca del OPI Y ya de Bueno, estoy en el OPI, quiero decir Polos, polos Los tiro directamente en el OPI Sí Vale, ya está destruido el Panzer ¿Esos tiros? ¿Detrás? De Gran Creek De Gran Creek De Gran Creek La casa, tío Pero si haces yo... Yo he ido para allá y no se puede entrar, eh No, no se puede, pero... El sitio de... Como pasa del río y demás De todas formas, voy a intentar colarme Y pongo el OPI detrás Pero ahí tenéis gente, eh En donde se marque infantería hay gente Se siguen oyendo tiros por ahí Hay gente en plan que al loro Que se puede complicar la cosa Ah, pero... Hay gente, sabe, jo Hay gente en plan que... Cuando vas a una discoteca que dicen No, entramos a esta, que hay más gente Fusiladlo Eh... Llega Pantera Pantera marca a Charlie Joder, siempre me encuentro con todos los tanques, tío ¿No? Vamos a pasar de él Y nos colamos en el punto Y ya él vendrá para atrás Que se ocupen los que le disparan al tanque por delante Y ya está O sea, lo tiene ese... Me quedan 200 metros Vale, ya Creo que ya, ya Ya, ya, ya Ya lo ha acatado, sí Algo lo han dicho Me han volado por los tanques igual Jajaja Jajaja A ver... Esto es malo Me han disparado desde vuestro lado, eh Mmm... Lo he escuchado de lejos Un tanque, tío Un tanque Opi Prepu, prepu, ven ¿Sabrías darle a eso? Ahí está el tanque, eh Hostia, justo lo han quitado No dispare No dispare Vale Justo lo han quitado En el pin, en el pin En el pin Gastarlo en el pin mejor Que hay un Gary Sí, sí, dispara, dispara Muy buena Y has quitado suministros y Gary Muy bien Aprobado ¡Olé, alegría! ¡Olé! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Aplausos! Bueno, ya paremos Que parece que nos estamos dando por culo por micro A ver, el Opi está en el peor sitio posible ¿Vale? Porque está entre los dos puntos Ojo, en la mierda, sí Ahora Hay que entrar como Miuras Con decisión Te puedo dejar suministros en esta casa Por si en un futuro podemos Claro Podemos vivir juntos Casarnos Vale Deja la vajilla ahí Alguien más sale de Vale, ahora en serio Hay que ser rápidos ahora mismo ¿Eh? Hay que ser muy, muy rápidos ¿Estáis conmigo? Ven, vamos, pa'lante Y no vayáis agachaditos Que se os ve igual Es que esta no se la van a ver ni venir ¡Ja, ja! Que lo vayan a arde humo ¡Ay, que lo he visto! ¡Que lo he visto! ¡Veo el Gary! ¡Pepos, Pepos! ¡Hijo de puta! ¡Pepos, Pepos, Pepos, Pepos! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Me cojo, buen dios! ¿Cómo que no tienes? ¡Lánzate, lánzate, lánzate! ¡Lánzate por él! ¡Lánzate por él! Cuidado, que lleva a que lanza dos Kiko ¡Lánzate por él! Vale, pero lanza hasta por él Y, hocico, ¿a quién vas a meter? La de Sniper A nadie Pues... Me meto yo Sí Yo voy para allá Vamos a agachar el Sniper Este... Quitando a Garrison del punto enemigo No, pues... Le mato yo Fuera Todo tuyo Garry es el enemigo, fuera Ya, a ver Está fuera el Garry, eh Vale Voy aquí a los locos Que me maten Ahí tienen algo, ahí tienen algo Tira granada, lo que sea Oye, el que estaba conmigo ¿Qué ha pasado? Que se ha muerto Yo Yo me he muerto Vale, ya me han matado Vale Suelto apoyo Pues el tío está... Me he quitado a Garrison Punto Si lo quieres matar Pero... Mátalo Si está haciendo holding Lo matas y ya está Winters con 50 de suministros más Podemos montar ahí un... Carrier al lado del OPI Eh, Garry no tienen, eh Se lo he quitado Vente por aquí, vente por aquí Camión, camión de tropa Camión de tropa Camión de tropa Necesito ayuda en el OPI Necesito ayuda en el OPI Gol Mi keko Acaban de tirar ahí suministros, eh Donde estaba apuntando Winters Salgo de apoyo Vamos a tomar puente, de todas formas Tengo aquí tanque, eh Tanque, coño Camión Vale, conforme salgáis del OPI Os vais al siguiente punto No al de ataque Sino al siguiente Que hagamos precar Y necesito el ATE aquí conmigo Tengo marca... La marca ligera es un camión Ya Va, que me está disparando, brother Hay bastante, eh Dispara, dispara Por el lado, por el lado Ha sido dialogante Venga, venga, venga Siguiente, pasa, pasa, pasa Le meto a Kiko Métale Buena Tenemos un tanque ahí Va, me han disparado por la izquierda Cambio OPI Tira pa'lante Que hará que asegurar un espacio de respawn Tira por la carretera Vale Vale Vale, tomo la zona Vale Como es lo de... En configuración, ¿no? En sonido Vale, estoy de apoyo Donde necesitáis En ataque Tengo gente dentro del... Vale Mierda, tío Donde OPI, sí Más o menos Para que no me voy a pegar ni un tiro No... Ya han salido en el HQ Matan en el HQ, tío A ver si llego Hay gente dentro, eh Vale Voy a tirar piña Puta Me han matado ¡Hala, que ha tiratacho! ¡Hala! Y me matas a mí con la granada, tío Joder No creo más yo Eh, ¿me podéis poner una satchel en ese bunker? Y sumir estos en el OPI Eh... Me busquen los... Los sumis, eh Cuatro segundos Los dejo en el OPI, ¿no? Sí Vamos ¿Por qué no puedo? Por... Por el agua, a lo mejor Bueno Bueno, me da tiempo a matar... A dos Por fuerza Pues ya estaría GG ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis, animales? Escucho... Ay, he escuchado un camión Mira, 662 punticos de Gary Ataque a full Una meaja defensa Ay, no se queje nadie Ha hecho te amo Qué bonito Feliz San Valentín, amor mío Se ha puesto intensito